Hoy amanecimos reflexionando un poco sobre lo acontecido recientemente ayer precisamente en las elecciones tanto del Perú como de Ecuador y nos llamaba poderosamente la atención porque fíjense ustedes como a veces uno diría que hay pueblos más inteligentes unos que otros. Pudiera decir uno. Los hechos políticos tienen que ver mucho con las circunstancias, con las coyunturas que se presentan. Por ejemplo, en Ecuador nuevamente la figura del presidente en ejercicio de alguna manera condiciona una vota. El actual presidente de Ecuador fue electo bajo el auspicio del señor Correa, pero y el que acaba de ganar el señor Lazo bajo el auspicio o por lo menos no auspicio, porque la palabra no sería auspicio. Por lo menos no es contrario al actual presidente que gracias a Dios abrió los ojos de lo que es el socialismo y fíjense que hago este comentario porque me parece muy interesante que América del Sur empiece a abrir los ojos, que América del Sur despierte, pierde y no caiga, no siga cayendo en las garras del socialismo. Para algunos hay un socialismo bueno y hay un socialismo malo. Para mí realmente el concepto es malo, el estilo es malo, el propósito pudiera ser loable porque yo pienso que todos quieren hacerlo bien, pero la metodología no me gusta porque es más fácil en los socialismos, comunismos, gobiernos de izquierda, llegar hacia las nuevas dictaduras que en los sistemas más democráticos, de regímenes abiertos, de libertad económica. Es más difícil. Imagínense ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil que llegue, a pesar de los augurios de algunos, que llegue un presidente a querer hacer lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela o lo que hizo Fidel en Cuba. Es difícil porque hay un aparato económico demasiado fuerte. La gran diferencia es que en Estados Unidos la gente mantiene el Estado, no el Estado a la gente. Y lamentablemente tiene que ver un poco eso con el populismo y de verdad que yo celebro que el pueblo ecuatoriano no haya caído en las garras del populismo más vil y salvaje que es el socialismo. Porque ellos empiezan diciéndote una cosa y terminan haciendo otra. Porque tomar decisiones con el dinero de otro es muy fácil. Por eso les quería colocar, he hecho los saludos respectivos y después una nota especial que quiero hacer. Les quería colocar este video de la gente de Ideas de Triunfo, un pedacito, para que vean ustedes de qué se trata el socialismo. Porque en Venezuela aún no hemos despertado. Muchos partidos en Venezuela son socialistas. Entonces el problema no, pero estos son distintos porque creemos en las personas, pero lamentablemente los socialismos han hecho mucho daño, mucho daño. La figura política que más gente ha matado no fue Adolf Hitler, que también mató muchísima gente. Fue Mao, la revolución china, donde han muerto más seres humanos. No estoy hablando también de la situación del coronavirus y esa situación. Pero vean ustedes este pequeño trabajo de cómo funciona el socialismo y cómo quedó Venezuela después de su aplicación. Y ojalá este triunfo de Ecuador preñe la América del Sur de nuevas ideas y de impedir el avance del socialismo. Porque les confieso que yo tenía mis temores. Bueno, de hecho, los resultados en Ecuador, fíjense que aún así la diferencia no fue abismal. O sea, que todavía viendo el desastre de Venezuela, de Cuba, haya gente que crea en lo socialista. Fíjense ustedes. Bueno, en Perú ganó un socialista, aunque van a segunda vuelta. Y vamos a decirlo así, es la peor votación que un candidato oficialista saca del partido de gobierno para ir a una reelección. Y acaban de perder, además en Bolivia, acaban de perder las cuatro gobernaciones. O sea, el socialismo gana en Bolivia, pero apretado, apurado, con derrota. Gana con una derrota de cuatro gobernaciones y tiene que ir a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, esperemos que se pongan de acuerdo las fuerzas democráticas para impedir que gane el socialismo. Interesante pues lo que acaba de pasar.